Exactamente, para seguir informándose y le vamos a platicar que los elementos de la Fiscalía lograron interceptar un tráiler que había sido robado con violencia. Aunque la mercancía se recuperó, los presuntos ladrones fueron más rápidos. Este tráiler fue perseguido durante varios kilómetros por elementos policíacos. Lo habían robado con violencia cuando ingresaba a la ciudad. Transportaba varias cajetillas de cigarros. Fueron agentes de la Fiscalía Estatal los que tuvieron que cerrarle el paso al vehículo de carga para poder recuperarlo sobre la calle Cañas al cruce con la calle A, en la colonia Ferrocarril en Guadalajara. Fue esta unidad de la Fiscalía Estatal la que en la persecución se topó de frente al camión de carga, logrando interceptarlo sobre esta vía. Los delincuentes escaparon corriendo, pero la mercancía se logró recuperar en su totalidad. Con imágenes de Arturo Suárez, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.